En el transcurso del fin de semana pasado, varias motocicletas fueron retenidas por miembros de la Policía Nacional. Los detalles de la circunstancia los ofrece Xiomara Arias, relacionista de Comando Noreste de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad. Tenemos que en el día de ayer miembros del Departamento de Recuperación de Vehículos. Realizaron varios operativos en diferentes sectores de esta ciudad, donde fueron recuperadas las motocicletas marca Z3000 modelos G150 de color negro, la cual fue dejada abandonada por un tal Israel en la calle Duarte Parte Alta, logrando este escapar por el patio de una residencia. Dicha motocicleta le había sido sustraída en fecha primero de este mismo mes al nombrado Juan Bautista Polanco, quien reside en el sector Vista del Valle. Ya pasó la marca Yamaha Joe de color negro, la cual fue dejada abandonada por un tal Randy, quien este anotó la presencia policial de Jodichá pasó la abandonada. Esta que había sido sustraída en fecha 22 del mes 6 de este mismo año al nombrado Nelson Rafael Santos, quien reside en el sector Pueblo Nuevo. También fueron recuperadas las motocicletas marca X1000 modelos CG150 de color negro, la cual fue dejada abandonada en las cejas por una persona hasta el momento sin identificar, quien al notar la presencia policial emprendió la huida. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.